Refuerza las defensas de tus niños con el nuevo UPA Inmuni. Único inmunomodulador que contiene beta-glucanos, vitaminas y zinc que fortalecen el sistema inmune de manera natural, con tan solo una cucharadita al día. ¿Sabes por qué te quieren tanto? ¡Porque siempre le das UPA! UPA, el suplemento que piden todos los niños. ¡UPA! ¡UPA! ¡UPA!